Este 23 de junio, en el Día Mundial de los Servicios Públicos, estaremos entregando más de 3 millones de pesos en premios para el pago de sus facturas de servicios públicos y comunicaciones. Si quieren saber cómo pueden participar para ganar, manténganse atentos a este video. La primera forma en la que pueden participar es haciendo un video creativo, subiéndolo a su cuenta de Instagram, contándonos cómo cuidan los servicios públicos desde sus casas. Las tres publicaciones con más me gusta serán las ganadoras. No olviden seguirnos en arrobandescocolombia, etiquetarnos y además utilizar el hashtag Día Mundial Servicios Públicos. Pueden empezar a participar a partir de este momento. La segunda manera en la que pueden participar es a través de nuestra cuenta de Twitter. Durante la transmisión estaremos haciendo al finalizar cada segmento una pregunta relacionada con la charla anterior. Las primeras personas que nos contesten, mencionándonos en arrobandesco1, siguiéndonos y utilizando el hashtag Día Mundial Servicios Públicos, serán las ganadoras. La tercera manera en la que pueden participar es completando la frase que estaremos dando a través de nuestra transmisión. Una vez la tengan, deben enviárnosla a nuestra cuenta de Twitter, arrobandesco1, mencionándonos, siguiéndonos y utilizando el hashtag Día Mundial Servicios Públicos. No se pierdan esta oportunidad y acompáñenos este 23 de junio a partir de las 8 y 45 de la mañana en nuestras redes sociales a que conmemoremos juntos el Día Mundial de los Servicios Públicos.